¿Están listos para divertirse? ¡Claro que sí! ¡Esto es muy emocionante! ¡Vámonos! Camión de bomberos avanzando va, tus ruedas van girando ya El camión de bomberos avanzando va, por toda la ciudad ¿Ahora qué te parece si jugamos? Escucho, escucho con mis oídos algo que suena como... ¡Yo también lo escucho! ¡Hace uu uu uu! ¡Hay que cantar! La sirena del camión hace uu 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 La sirena del camión hace uu 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 por toda la ciudad Escucho, escucho con mis oídos algo que suena como... ¡Hace splash, splash, splash! ¡Yuuhuu! La manguera del camión hace splash, 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 splash La manguera del camión hace splash, splash, splash por toda la ciudad Escucho, escucho con mis oídos algo que suena como... ¡Oh! ¡Es swish, swish, swish! Los limpia parabrisas hacen swish, 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 swish Los limpia parabrisas hacen swish, 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 por toda la ciudad El bombero del camión hace shh, 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 shh Por toda la ciudad Las ruedas del camión girando van, girando van, girando van, girando van Las ruedas del camión girando van, por toda la ciudad Esto fue muy divertido ¡Sí, así es, lo fue! ¡Gracias, señor bombero! ¡Gracias, señor bombero! Me duele mucho, uh, 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 uh Me lastime la rodilla, ¡Auch! Con agua te enjuago, agua, agua ¿Por qué usas agua para limpiar? Ahora una banda, banda, banda Beso en la frente, ¿eso te ayudó? ¡Sí, mami! ¡Estoy mejor! ¡Gracias! Me duele mucho, bu-bu, bu-bu Me lastimé, no se siente bien Hielo usaremos, hielo, hielo ¿Por qué usar hielo? Así no se hinchará Ahora una banda, banda, banda Beso en la frente, ¿eso te ayudó? ¡Sí, papá! ¡Estoy mejor! ¡Gracias! Me corté el dedo, el dedo, el dedo Lastimada ella está, sangre ¡Uh! Lo envolveremos con una toalla Presiona bien por un minuto o dos Ahora una banda, banda, banda Beso en la frente, ¿eso te ayudó? Estoy mejor, gracias mamá A revisarlos, bu-bu, bu-bu Ahora no lloran, ¿cómo están? Bien nos sentimos, mucho mejor Gracias papitos por ayudarnos La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, la, la Papi, dedo, papi, dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás tú? Mami, dedo, mami, dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás tú? Hermano, dedo, hermano, dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás tú? Hermana, dedo, hermana, dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás tú? Baby, dedo, baby, dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás tú? Silencio pequeño, no tengas temor Mamá, te va a comprar Mamá, te va a comprar un ruiseñor Si ese ruiseñor no sabe cantar Un anillo de diamantes Mamá, te va a comprar Si ese anillo se llega a romper Mamá, te va a comprar un espejo Mamá, te va a comprar una cabra Si esa cabra no te jala Mamá, te va a comprar un auto y un toro Si el carro y el toro se voltea Mamá, te va a comprar un perro llamado Robert Si ese perro llamado Robert no ladra Mamá, te va a comprar un caballo y un carro Si el caballo y el carro se caen Seguirás siendo el niño más dulce de la ciudad Silencio pequeño, no llores Papá te quiere y yo también Mami, puedo ir con Sara Después de la escuela hoy Prometo llegar a tiempo a cenar Mami, dime que sí Quiero decir sí, pero un desastre hay aquí Mami, por favor No Tienes que limpiar este desastre antes Está bien, lo haré Mami, podemos ir al patio Es tan soleado hoy En los columpios y el arenero Mami, dime que sí Digo que no Solos no irán Mamá, por favor No Iremos todos juntos al patio de juegos Y a salvo estarán ¡Sí! ¿Puedo tomar un helado? ¿Puedo tener este juego? ¿Puedo tener un cachorro? ¿Me puedo dormir tarde? Mami, podemos ir con Jackie Su fiesta es a las seis La casa limpiamos Hicimos tarea Mami, dinos que sí ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias, mamá! Johnny, Johnny, sí, papá Johnny, Johnny, sí, papá Estás comiendo dulces No, papá Estás mintiendo No, papá Abre la boca Ja, ja, ja Johnny, Johnny, sí, papá Estás comiendo dulces No, papá Estás mintiendo No, papá Abre la boca Ja, ja, ja Estás mito No, papá Estás sin No, papá Que ll hj estoy No, papá Estás sin No ¡Sí! ¡La hora del baño es la mejor! ¿Cantamos nuestra canción para el baño? ¡Sí, sí, sí! ¡Tú primero! Hay agua en todas partes, en la tina estás Mirá cuántas burbujas, será genial Lava bien tu cuerpo, el cabello igual Dame el jaboncito, yo te voy a ayudar A la par, no dejes de tallar A la par, después hay que enjuagar A la par, ya sabes qué decir Bañarse es genial, tú sabes que es así ¡Oye! Tal vez puedas ayudar a Lola y a Abby a bañarse también ¡Sí! ¡Sí! Hay tantas burbujitas, qué lindas están Me encanta reventarlas, es súper genial Ya estamos todos limpios, nos tachamos muy bien Le doy jabón a Abby, que se lave los pies A la par, no dejes de tallar A la par, después hay que enjuagar A la par, ya sabes qué decir Bañarse es genial, tú sabes que es así ¡Ja, ja, ja! ¿Ya estás limpio, bebé? ¡No! ¡No! Oye, papá, ¿qué tal si vienes aquí y me ayudas con él? ¡Claro! Puedes jugar honrado, así te bañarás Es una gran idea, juguetes usar Tomemos una toalla, pues limpio ya estás A Lola tus juguetes, tú le puedes prestar A la par, no dejes de tallar A la par, después hay que enjuagar A la par, ya sabes qué decir Bañarse es genial, tú sabes que es así Bañarse es genial, tú sabes que es así ¡Ja, ja, ja! Eso fue divertido, ¿no crees? ¡Dimenteado! ¡Ja, ja, ja! Little Little Dumpling y Joyón Con pantalones sucios se acostó Se quitó un zapato y el otro no Little Little Dumpling y Joyón Little Little Dumpling y Joyón Con pantalones sucios se acostó Se quitó un zapato y el otro no Little Little Dumpling y Joyón Little Little Dumpling y Joyón Subió el tubo del agua Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Y Witsi Witsi Araña otra vez subió Y Witsi 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 Araña otra vez subió Poli tiene una muñeca que está muy enferma Llamó al doctor para que la atienda Vino el doctor con sombrero y maleta Con un ratatat, él llamó a la puerta Miró a la muñeca y sacudió la cabeza Dijo de inmediato, recuesta la muñeca El nombre de una pastilla escribió en un papel Descansa que mañana muy temprano volveré Poli tiene una muñeca que está muy enferma Llamó al doctor para que la atienda Vino el doctor con sombrero y maleta Con un ratatat, él llamó a la puerta Miró a la muñeca y sacudió la cabeza Dijo de inmediato, recuesta la muñeca El nombre de una pastilla escribió en un papel Descansa que mañana muy temprano volveré Vamos todos ya a la alberca a entrar ¿Me enseñan a nadar? Sí, sería genial Primero acuéstate, aprende a flotar Como un barco lo harás ¡Bien! ¡Lo haces genial! Nada, nada, no debes respirar Bajo el agua, cuando subas podrás ¡Mira! ¡Puedo hacer burbuja! ¡Yo también! Mueve, muévelas, las piernas moverás Bien estiradas y agitar, ¡muy bien! ¡Mejorarás! ¡Oh, wow! Mueve, muévelos, los brazos moverás Adelante y hacia atrás ¡Niños! ¿Son nadadores ya? ¡Sí! Nada, nada, bajo el agua estás ¡Felicidades! ¡Lo hiciste genial! ¡Gracias! ¡Esto es muy divertido! ¿Estás haciéndolo bien? ¡Muy bien! ¡Sí! Nada, nada, bajo el agua estás ¡Felicidades! ¡Lo hiciste genial! ¡Veamos quién llega primero a la orilla! ¡Alrededor de la alberca! ¡Esto es genial! ¡Sí! ¡Natar es increíble! ¡Somos figuras! ¡Puedes vernos en todas partes! ¡Somos figuras! Soy cuadrado, un cuadrado, estoy en todos lados Tengo cuatro lados, un cuadrado soy yo Soy un círculo, un círculo Voy tantos, tantos giros Yo no tengo lados, un círculo soy yo Soy un triángulo, un triángulo Afilado estoy Tengo tres lados, un triángulo soy yo ¡Somos figuras! ¡Puedes vernos en todas partes! ¡Somos figuras! Soy rectángulo, rectángulo Dos lados son muy largos Tengo cuatro lados, un rectángulo soy yo Soy estrella, una estrella Y vivo en las galaxias Tengo cinco brazos, una estrella soy yo Corazón, corazón Elegante y curvilíneo Tengo forma linda, un corazón soy yo Soy diamante, un diamante Puedes verme en un anillo Como el sol yo brillo Un diamante soy yo ¡Somos figuras! ¡Puedes vernos en todas partes! ¡Somos figuras! El bebé, do 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 Tiburón, do 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 El bebé, turuturutú, tiburón A jugar, turuturutú A jugar, turuturutú A jugar, turuturutú Te divertirás La mamá, turuturutú Tiburón, turuturutú La mamá, turuturutú Tiburón A bailar, turuturutú A bailar, turuturutú A bailar, turuturutú A bailar El papá, turuturutú Tiburón, turuturutú El papá, turuturutú Tiburón A nadar, turuturutú A nadar, turuturutú A nadar, turuturutú Aquí y allá ¡Woo! El hermano tu 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 tu, tiburón tu tu tu, el hermano tu 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 tu, tiburón La pelota tu tu tu, lanzala tu tu tu, no dejes tu tu tu, que caiga ¡Aquí! La hermana tu 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 tu, tiburón tu tu tu, la hermana tu 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 tu, tiburón Tómate, turu turu tu, una foto, turu turu tu, tómatela, turu turu tu, clic, clic, clic Es el fin, turu turu tu, es el fin, turu turu tu, es el fin, turu turu tu, es el fin ¡Suscríbete al canal! 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 Duerme bebito, duérmete ya Cierra tus ojos, ponte a soñar Mami y papi te cuidarán Y para siempre te van a amar Duerme bebito, duérmete ya El viento sopla y temecerá La rama se rompe, la cuna caerá Pero tu mamita te protegerá Mírame mami, me siento mal Estoy muy caliente, ¿qué pasará? Tranquilo bebito, ya está aquí mamá Voy a cuidarte, no temas más Estás sirviendo, eso no está bien Voy a acostarte, te acompañaré Esta toallita fría está Me mejoraré papi, no te preocupes más Veamos tu fiebre, la boca abrirás Calma bebito, te voy a cuidar Bueno mamita, fuerte seré Con sus cuidados seguro estaré Mírame mami, me siento bien Tú me cuidaste y ya me alivié Fuiste valiente, qué orgullo nos das Cada que pase te vamos a ayudar ¿Puedes tomar un licuado? No, 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 no Mami, 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 mira mi barriga Está tan vacía, dame algo sabroso Mami, 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 mira mi barriga Está tan vacía, dame algo sabroso ¿Puedo comer un...? ¿Puedo comer una...? No ¿Puedo comer una...? No ¿Puedo comer una...? No No, no, no ¿Puedo comer un pastel? No ¿Un vaso de leche? Un poco de azúcar en la licuadora y... No, no, no Un poco de pan, unto mermelada, queso hay que ponerle y... No, 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 no Mami, 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 mira mi barriga Está tan vacía, dame algo sabroso Mami, 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 mira mi barriga Está tan vacía, dame algo sabroso No, 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 no No, 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 no No, 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 no muy bien. Tome lecciones, limpie mi habitación. Hice tarea, escribí el ABC, guardé juguetes, hice todo ya. Mami, 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 mira mi barriga, está tan vacía, dame algo sabroso. Mami, 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 mira mi barriga, está tan vacía, dame algo sabroso. ¿Puedo comer una? No. ¿Puedo comer una? No. ¿Puedo comer una? No. ¿Puedo comer una? No. ¿Puedo comer un? No. No, no, no. ¿Podemos comer espinacas? Apresúrense todos, iremos a un divertido paseo. ¡Es hora de otra aventura! Todos abróchense los cinturones, las ruedas van a girar. Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van. Las ruedas del autobús girando van por toda la ciudad. Vamos a jugar. Veo, veo con mis pequeños ojos algo que comienza con M. ¡Oh, oh, yo sé! ¡Es un mono! ¡Ja, ja, ja! ¡Correcto! El mono del autobús charlando va, charlando va, charlando va. El mono del autobús charlando va por toda la ciudad. Muy bien, mi turno. Veo, veo con mis pequeños ojos algo que comienza con G. ¡Oh, oh! ¡Lo sé, lo sé! ¡Es un gato! ¡Es correcto! ¡Woo-hoo! El gato en el autobús hace miau, 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 miau. El gato en el autobús hace miau, 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 por toda la ciudad. Aquí va una más. Veo, veo con mis pequeños ojos algo que comienza con L. Mmm, déjame ver. ¡Ajá! ¡Lo tengo! ¡Es un león! ¡Son puntos para ti! ¡Es nuestro amigo el león! El león en el autobús rugiendo va, rugiendo va, rugiendo va. El león en el autobús rugiendo va por toda la ciudad. ¡Ja, ja, 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 Las ruedas del autobús girando van por toda la ciudad. ¡Adiós! Y el ratón bajó, jicoridicoridoc. Jicoridicoridoc, el ratón sube al reloj. El reloj marcó dos, y el ratón bajó, jicoridicoridoc. Jicoridicoridoc, el ratón sube al reloj. El reloj marcó tres, y el ratón bajó, jicoridicoridoc. Jicoridicoridoc, el ratón sube al reloj. Jicoridicoridoc, el ratón sube al reloj. El reloj marcó cinco, y el ratón bajó, jicoridicoridoc. Jicoridicoridoc.com. Jicoridicoridoc.com. Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Humpty Dumpty no pudieron unirlo otra vez Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez La canción de los números Vamos a contar del 1 al 10 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 10 Contemos otra vez 1 Béisbol 2 Elefantes 3 3 3 Ratones 4 4 Globos 5 5 Monos 6 6 Patos 7 Llamas 8 Donas 7 9 9 9 Perritos 10 10 Gatitos 10 Gatitos Contemos otra vez 1 2 3 3 4 3 6 7 8 9 10 Buen trabajo 10 1 10 10 CRIS 9 10 sans 10 10 10 10 10 11 11 11 Tenía una granja, ey, ey, oh Y en esa granja tenía patos, ey, ey, oh Los patos bebean en un estanque El sonido que hacían era cuac, cuac, cuac El viejo McDonald tenía una granja, ey, ey, oh El viejo McDonald tenía una granja, ey, ey, oh Y en esa granja tenía ovejas, ey, ey, oh Las ovejas bebean en un establo Ba, 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 es el sonido que hacen El viejo McDonald tenía una granja, ey, ey, oh El viejo McDonald tenía una granja, ey, ey, oh Y en esa granja tenía vac, ey, ey, oh Vivían en un establo comiendo pasto El sonido que hacen es mu, mu, mu El viejo McDonald tenía una granja, ey, ey, oh El viejo McDonald tenía una granja, ey, oh El viejo McDonald tenía una granja, ey, oh Una papa, dos papas, tres papas, cuatro Cinco papas, seis papas, siete papas más Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Papas Una papa, dos papas, tres papas, cuatro Cinco papas, seis papas, siete papas más Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Cinco 1, 2 y 3 pequeños indios, 4, 5 y 6 pequeños indios, 7, 8 y 9 pequeños indios, 10 pequeños indios. 10, 9, 8 pequeños indios, 7, 6 y 5 pequeños indios, 4, 3 y 2 pequeños indios, un pequeño indio. 1, 2 y 3 pequeños indios, 4, 5 y 6 pequeños indios, 7, 8 y 9 pequeños indios, 10 pequeños indios. 10, 9, 8 pequeños indios, 7, 6 y 5 pequeños indios, 4, 3 y 2 pequeños indios, un pequeño indio. 5 monitos saltando en una cama, uno se cayó y la cabeza se golpeó. Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo, no más monitos saltando en la cama. 1, 2, 3, 4. Cuatro monitos saltando en una cama, uno se cayó y la cabeza se golpeó. Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo, no más monitos saltando en la cama. 1, 2, 3. Tres monitos saltando en una cama, uno se cayó y la cabeza se golpeó. Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo, no más monitos saltando en la cama. Uno, dos Dos monitos saltando en una cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más monitos saltando en la cama Uno Un monito saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo Pon esos monitos directo en la cama Cachetoncita, linda barbilla Labios rosados, dientes muy blancos Cabello rizado y muy peinado Azules ojos, los más hermosos La favorita eres tú Muy especial, esa eres tú Solo di, sí, sí Solo di, sí, sí Cachetoncita, linda barbilla Labios rosados, dientes muy blancos Cabello rizados, cabello rizado y muy peinado Azules ojos, los más hermosos La favorita eres tú Muy especial, esa eres tú Solo di, sí, sí, sí Solo di, sí, sí Sí El viejo McDonald tenía una granja Ia, 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 o Y en su granja tenía una vaca Ia, ia, o Con su mu mu aquí, con su mu mu allá Mu aquí, mu allá Mu en todas partes El viejo McDonald tenía una granja Ia, 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 o El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, o Y en su granja tenía un cerdo Ia, ia, o Con su oinca aquí, con su oinca allá Oinca aquí, oinca allá, oinca en todas partes El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, o El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, o Y en su granja tenía un caballo Ia, ia, o Un relincho aquí, un relincho allá Relincho aquí, relincho allá Relincho en todas partes El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, o El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, o Y en su granja tenía una gallina Ia, ia, o Con su cloca aquí, con su cloca allá Cloca aquí, cloca allá Ia, ia, o El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, o El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, o Y en su granja tenía una granja Ia, ia, o Con su cloca aquí, con su cloca allá Cloca aquí, cloca allá Cuaca en todas partes El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, o Ia, ida, o Ia, ia, o Ia, i, o I, 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 o I, y, i, 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 i I, 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 i I, i, i Gracias por ver el video.